El día de hoy toca platicarte sobre los Icon H520 de Red Dragon, este es el gaming headset de la popular marca china, el cual nos promete un sonido arrollador, gran comodidad y una atmósfera totalmente inmersiva gracias a su sistema de sonido 7.1. Por cierto estaré haciendo un giveaway de estos audífonos para que cheques muy bien el video y te enteres como puede ser un ganador. Esta vez no tocó hacer ninguna compra, ya que estos audífonos fueron enviados directamente por Red Dragon para hacerle su reseña. Ah por fin estoy viviendo el sueño, las marcas me mandan cosas para hacerle su reseña. Obviamente agradezco muchísimo la consideración, pero eso no quiere decir que voy a ser misericordioso con ellos, no señor. De hecho Red Dragon me pidió que fuera totalmente honesto con mi reseña, así que les hice las mismas pruebas tan exigentes que normalmente hago con todos los productos que adquiero. Ah si, también me enviaron uno de sus mouse, pero eso lo vamos a dejar para otro video, ahorita solo me quiero enfocar en los Icon. En cuanto a presentación, quitando el hecho de que la caja llegó algo doblada, que me queda claro que eso no es culpa de ellos, o si. Puedo decirte que la presentación general del producto es muy muy buena, la caja se siente de buena calidad y digna de estar en tu repisa de trofeos. Al frente tenemos la imagen del producto, a los costados tenemos el logo y el contenido de la caja, y finalmente al reverso tenemos información general del contenido y algunas características en todos los idiomas del universo. Y no es broma eh, creo que hasta viene en elfo, Dothraki, Red Dragon realmente se esmeró en que todos entendamos lo que dice aquí. Abrimos la caja y tenemos los Icon, ah si, y también tenemos las instrucciones. Recuerda que yo siempre te recomiendo que las le... ¡Claro que no! ¡Quita eso de mi vista! Es más, una vez no fue suficiente, trae para acá, quítate otra vez, nunca lea las instrucciones. Ok, volvemos con nuestro South Diff. ¡Oh, incluyen el estuche! ¡Oh, eso sí no me lo esperaba eh! A ver la caja, ni me fijé la verdad si dice del estuche. Ah, sí, sí dice. Pero pues dice Storage Bag, eso a mí me suena como a bolsita corriente que se va a romper a la primera, y de todos modos me dará vergüenza sacarla frente a todos mis amigos. Mejor le hubieran puesto Hard Case super sólido y super perrón. Red Dragon, toma nota. Ya sabes que para mí, si el headset incluye el estuche, ya es un punto muy positivo. Además de que ese detalle transmite mucha calidad y sobre todo cariño al consumidor. Seguimos. Abrimos el estu... No, sí, sí está muy bien este estuche eh. Ah, digo, abrimos el estuche y tenemos los Icon. Pero antes, quiero ver qué más viene por acá. Tenemos nuestro control USB, el micrófono removible y un conector doble de 3.5 milímetros. Me agrada mucho que el interior del estuche tenga un lugar especial para los accesorios y que esté forrado con este material tan suave para cuidar el contenido. Y bien, aquí lo tenemos el protagonista del video, los Icon H520. Que de entrada déjame decirte que tienen un muy buen peso y no se sienten para nada como algo de baja calidad. La construcción general es bastante sólida, pero también permite movilidad. Los acabados son en tipo piel y se ven y se sienten muy bien al tacto. Sus almohadillas parecen ser bastante amplias y también cómodas. Me gusta que su diadema venga en acero y que tenga ese sistema de ajuste escalonado. Además, que parece que sí nos quedará a nosotros los más cabezones. Algunos puntos negativos que resaltan a simple vista es que sus bocinas no rotan. Pero ni un solo milímetro eh. Otra cosa de la que no soy muy fan es de este cable expuesto. El cual me queda claro que no se romperá si los extiendo al máximo. Pero es probable que accidentalmente te enredes con él, lo arranques y tus audífonos seguramente quedarían inservibles. Otro detalle a considerar es que el cable principal es fijo y no lo podrás remover de la bocina. Algo a rescatar en esto es que el cable está bellamente trenzado, lo cual brinda una capa adicional de protección. Además que evita que se enrede. Me gusta, me gusta. En general, la presentación de estos Icon H520 es muy buena, incluso superando mis expectativas. Desde que los sostienes, te transmiten esa sensación de calidad, tanto en apariencia, peso, materiales y acabados. Pero todavía falta lo bueno. Veamos qué tal se desempeñan. Comodidad Aquí no tienes nada de qué preocuparte, ya que estos Icon son muy cómodos. Ya los he estado usando por largos periodos de tiempo, tanto para música, trabajo y obviamente en sesiones de juego, y en ningún momento se han sentido apretados o molestos sobre mis orejas. Sus almohadillas son suaves y bastante amplias, lo cual permitirá que todo tipo de orejas se sientan como en casa. Aunque debo admitir que acá ya empezó el verano y llega el punto donde sí se siente el calor al usarlos. Pero pues esto pasa con el 99% de los headsets, así que no tienes nada de qué alarmarte. Su diodema también es muy cómoda y me gusta que puede expandirse bastante para quedarnos a los que somos más cabezones. Ya que este es un problema muy recurrente en otras marcas, donde parece que fabrican los audífonos para los hobbits. En cuestión de comodidad, los H520 cumplen sin problemas. El micrófono Este modelo incluye un micrófono removible, el cual se conecta a la entrada 3.5 ubicada en el casco izquierdo. Cuenta con bastante movilidad y permite colocarlo en varias posiciones, para encontrar la que sea más cómoda para ti. Su calidad de grabación es buena, ya que no capta mucho el ruido ambiental y el sonido de tu voz resulta bastante natural. Así que podrás usarlos con toda confianza, tanto en tus sesiones de juego, como para tus molestas videoconferencias de lunes por la mañana. Y por si no lo notaste, esta sección del micrófono está siendo grabada directamente en el micro de los Icon H520. Suena bien, ¿no? Incluso para quienes empiezan con su podcast o su canal de YouTube, creo que este micrófono sería una muy buena opción, mientras adquieren un micrófono dedicado de escritorio. En serio que hace un muy buen trabajo. El sonido La configuración general de los H520 me agradó bastante, y es que se inclinan por una preferencia en los bajos, los cuales llegan a ser muy potentes, pero sin llegar a distorsionarse. El sonido tiene un buen punch y sí llega a impresionarte mucho en algunas partes de gran acción e intensidad, como por ejemplo si estás en medio de los disparos, o si estás bajo una gran tormenta y empiezas a escuchar todos los truenos. Por otro lado, durante situaciones un poco más tranquilas como durante conversaciones con NPCs, es donde ya empiezas a notar la menor intensidad en medios y agudos, los cuales pueden llegar a sentirse algo opacados sin alcanzar ese nivel de protagonismo que tienen los bajos. No te alarmes, no es algo catastrófico que te vaya a romper la experiencia de juego, pero sí es más notable cuando ya tienes varias horas jugando, o si los llegas a comparar con headsets de otras marcas. Aquí ya depende mucho de las preferencias de cada persona. Hay quienes le dan mucha importancia a unos bajos potentes a la hora de jugar, mientras que otros se inclinan por una configuración más balanceada que te permita disfrutar de sonidos más sutiles. Si tu idea es también usar estos Icon para escuchar música y películas de manera casual, creo que su configuración de sonido puede llegar a agradarte mucho, ya que es aquí donde usualmente buscamos ese sonido intenso. Ya si eres un audiófilo de hueso colorado, probablemente este modelo no sea para ti. El 7.1 Los H520 ofrecen la opción de un sonido envolvente 7.1 virtual, y para acceder a ella es necesario descargar el software desde la página de Red Dragon y conectar los Icon a través de su control USB. Algo a considerar, al menos al día de hoy que estoy grabando este video, es que su software únicamente es compatible con Windows, por lo que si juegas en consolas o en Mac, no tendrás acceso a esta opción. Y habrá gente que sí juega en Mac. Bueno, según ya van a correr el Diablo 4 en una. Esto puede ser el comienzo de algo hermoso. Este punto fue algo que me dejó con un mal sabor de boca, ya que me hubiera encantado probar el 7.1 en mi Play 5. Pero afortunadamente fui a visitar a mi sobrino favorito, quien casualmente tiene una PC bastante potente, donde ya pude instalar el programa y usar al 100% el control USB. Acá ya puedes sacarle total provecho del control, el cual permite ajustar el volumen, activar y desactivar el micrófono y también activar el tan esperado sonido 7.1 en toda su gloria. Y déjame decirte que inmediatamente puedes notar cómo el sonido pasa del típico estéreo a un rango mucho más amplio. Es algo así como si todo se dispersara aún más a tu alrededor. Aún con el 7.1, los Icon mantienen su configuración de bajos más presentes, pero digamos que esa intensidad se reparte, dando una sensación de mayor distancia entre tu personaje y las demás fuentes de sonido. La verdad sí es algo muy agradable y que sin duda mejora la experiencia de juego. Pero siendo honesto, no fue algo que me dejara impactado o con ganas de robarle la PC a mi sobrino. Compatibilidad. Este punto me dejó algo decepcionado, ya que aunque puedes usar tu Icon con cualquier dispositivo que cuente con entrada 3.5, ya usarlos con su control USB es otra historia. Como ya lo comenté, Con mi Play 5 la consola sí los reconoce, incluso por marca y modelo, lo cual me dio muchas esperanzas. Pero después de muchos intentos, solo me permitió el sonido estéreo y el uso del micrófono, lo cual no está nada mal, pero no hay 7.1 y los botones del volumen tampoco funcionan. Con el Play 4 fue un caso muy similar. Y con mi MacBook Pro, curiosamente sí puedo controlar el volumen del equipo, pero no pasa absolutamente ningún sonido hacia los Icon. De hecho el sonido se sigue reproduciendo desde la laptop. Realmente la única forma de sacarle el mayor provecho es en PC. Ahí no tendrás problemas y podrás hacer uso de su interfaz. Ah, la interfaz. Ya que estamos en eso, hablemos de ella. Interfaz. Acá es donde podrás configurar con más detalle el sonido de tu Psycon. Ya sea que los quieras usar en estéreo o con sonido envolvente, la interfaz cuenta con muchas, no, que digo muchas, demasiadas opciones para que ajustes tu sonido como mejor te parezca. Tras moverle a todas las opciones del software, debo confesar que tengo sentimientos encontrados, ya que por un lado sí te ofrece funciones básicas y muy útiles, como el control del volumen, el ecualizador o el acomodo del 7.1. Y hasta aquí todo muy bien. Pero por otro lado, también ofrece una larga lista de configuraciones que honestamente jamás en tu vida vas a utilizar. Oh sí, siempre había sido mi sueño escuchar como un drogado. ¿Sonido de celda colchada? Claro que sí, apúntame. ¿O a poco nunca te habías preguntado cómo suena la música en una tubería de alcantarilla? Wow, ya puedo morir en paz. Obviamente la primera vez sí juegas con todas las opciones, pero al final siempre terminas desactivándolas y usando todo en modo default, que honestamente es como mejor suena. Ah sí, antes de que se me olvide y para que no te pase como a mí, para poder acceder a estas opciones dentro de la aplicación, debes dar clic derecho o doble clic en los íconos de la bocina o del micro. Inicialmente iba a criticar fuertemente a esta interfase por solo permitirme subir y bajar el volumen, pero afortunadamente y por mero accidente le di un clic derecho y mágicamente se abrió este nuevo menú. Y es que justo ahí está el problema. Pienso que todo el menú necesita urgentemente un cambio y ser mucho más intuitivo. Y es que hasta su apariencia necesita un levantón. Al principio pensé que por error había descargado una versión de Windows 95, pero no, realmente se ve así el programa. No lo podía creer. Ya cerrando el tema de la interfase, pienso que es aquí donde Red Dragon necesita urgentemente enfocarse para actualizarla y mejorarla, ya que en su estado actual siento que no le hace justicia al headset. Al contrario, lo afecta. El precio. Como ya mencioné, la gente de Red Dragon me envió este headset para reseña y obviamente no me costó un solo peso, pero aún así, quise compararlo con otros modelos que rondan el mismo precio y saber si son una buena opción para una posible compra. Al día de hoy, en Amazon están en un precio máximo de $1,400 pesos y por esa cantidad encontramos bastantes opciones de varias marcas. Es verdad, algunos parecen inferiores, otros tienen características muy similares a los Icon, mientras que otros modelos que actualmente están en oferta ya nos ofrecen conexión inalámbrica y al parecer mayor compatibilidad con consolas. Aunque esos precios actualmente están así porque están en oferta. Normalmente son modelos que llegan a costar hasta el doble de precio que estos Icon. Solo algo para considerar. Como conclusión, puedo decirte que los Icon H520 de Red Dragon me sorprendieron muchísimo. Y es que debo ser muy honesto y mencionar que hasta que ellos me contactaron para la reseña, yo nunca había escuchado de esta marca anteriormente. Me da un poquito de pena, pero hey, yo siempre digo la verdad aún cuando miento. Por esto mismo, mis expectativas se mantenían bajas incluso hasta con dudas. ¿Quién sabe si lo que me enviaron no resultaba ser una bomba o algo así? Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? que los Icon resultaron ser un headset de gran calidad. Y eso se nota desde el momento en que los ves, los sostienes en tus manos y los colocas sobre tus oídos. Tenemos como puntos positivos la calidad de sus materiales, su sólida construcción, su comodidad y lo más importante de todo, ese potente y nítido sonido. Que puede no ser del gusto de todos, ya mencioné que se centra mucho en unos bajos fuertes y un volumen general alto, aunque a la hora de jugar usualmente es lo que todos buscamos. Como puntos negativos, solo pondría la poca compatibilidad y ausencia del 7.1 en consolas y su poco emocionante interfaz en PC, la cual se siente muy desactualizada y repleta de opciones algo bobas e innecesarias. Y es que después de experimentar todo lo positivo de los Icon, pues lógicamente esperaba que su software fuera una maravilla, llena de robustas opciones de sonido, donde perdería varias horas ajustando cada decibel a la perfección. Pero tristemente no fue así. Recordemos que muchos productos llegan a ser excelentes gracias a los programas tan completos que los complementan. Y afortunadamente, los temas de software siempre se pueden corregir con una buena actualización. Esperemos que Red Dragon nos sorprenda pronto con una app digna de su hardware. Ok, llegó la hora del giveaway. Aprovechando que Red Dragon literalmente me dijo que podía hacer con este headset lo que yo quisiera, creo que sería muy bueno hacer un giveaway. esperando que el ganador sea alguien que realmente los necesite y los aproveche al máximo. ¿Cómo puedes participar? Te la voy a poner muy fácil. Solo debes estar suscrito a este canal y mencionar en los comentarios de este video cuántas veces digo la palabra Red Dragon. Contando esta también, ¿eh? Red Dragon. Y listo, eso es todo. El sorteo lo haré el domingo 13 de agosto y la única condición es que el ganador debe tener un domicilio dentro de México para el envío. De verdad una gran disculpa a los suscriptores de otros países pero les juro que es súper complicado y ridículamente caro enviar paquetes fuera de México. Espero próximamente poder hacer algo más internacional. Así que ya sabes, suscríbete y ponte a contar. Para más detalles puedes revisar mis redes sociales. Mucha suerte a todos. Y bien, con eso terminamos. Espero que este video te haya servido y te haya gustado. Cualquier duda, queja o sugerencia déjala en los comentarios. Y si ya llegaste hasta el final, considera suscribirte al canal. Nuevamente, muchísimas gracias a Red Dragon por la confianza y esperemos que me sigan enviando productos para el canal. Recuerda que acá se trata de hacer reseñas honestas desde mi muy personal punto de vista porque recuerda que mi dinero, pues esta vez no estuvo tan en juego como el tuyo, pero la honestidad debe continuar. Nos vemos en el próximo Red Dragon. Chao. Chao.